que usted tuvo con una televidente, que le digo, repita conmigo, diga, Julio Ruiz, Julio Ruiz, por favor. Vaya a la escuela tal que está tomada por los padres de familia, y la persona repetía, y le hizo el llamado a Julio Ruiz, y Julio Ruiz se escuchó y fue. Y fue. Y hasta ahí también, Julio. Así vamos a trabajar ahora. Y tengo otra denuncia también. Así vamos a trabajar ahora, Pablo, todos los presentadores, periodistas, cuando nos pidan un reportero, que llamen por nombre, tal vez así, pues. Sí, no, pero ahí está ya Julio Ruiz, Julio. Vamos, pues. Gracias, en efecto, compañeros, en el estudio principal, así nos encontramos en el centro de salud, salíndico Elvir, que se ubica en la colonia Nueva Esperanza, en la ciudad de Dañi. Aquí, desde ya días, se vienen anunciando prácticamente que no hay el suficiente personal médico de salud para atender la gran demanda que existe de los pacientes. Azucena, usted es presidente, el patronato de esta populosa colonia, prácticamente están haciendo esta petición a las autoridades de salud. Sí, estamos haciendo la petición a las autoridades de salud, ¿verdad?, que nos apoyen en mandarlos los médicos, ¿verdad?, porque el pueblo, pueblo, necesita sus medicamentos y que los atiendan. Entonces, sí, estamos preocupados, créame, porque es la colonia más grande y donde existen más enfermedades. Azucena, bueno, no únicamente se atiende de esta colonia, sino que aquí vienen de distintas zonas también y es por eso que se requiere más de personal, prácticamente le han quitado el apoyo a esta unidad de salud. ¿Han visto ustedes en últimos meses? Sí, en los últimos meses hemos visto eso, ¿verdad?, que se ha dado esa problemática, porque aquí se atiende gente de todo el Valle de Jamastrán, ¿verdad?, y alrededores, ¿verdad?, y se atienden diariamente 400 pacientes y no se está dando, ¿verdad?, desde antes de diciembre. Bueno, más personas en estos momentos siguen insistiendo una ambulancia que esta unidad le fue dotada y también prácticamente aquí no se le está dando el uso debido a esta problemática. Falta de personal. Exactamente, fíjense que esta ambulancia tiene aproximadamente dos años y medio de que está parada. Realmente este es un apoyo enormemente de esta ambulancia porque no solo se dedica a llevar los pacientes de este centro de salud hacia el hospital regional, sino que también hace el servicio social, que si hay una persona enferma grave, se va a recoger a su casa. No solo es para este centro de salud, sino que es para todas las colonias aledañas. Doctor Marvin Ordóñez, él es director actual. ¿Qué ha pasado? ¿Hay decir indiferencia por parte de la máxima autoridad en estos momentos aquí en la departamental, la región de salud? Bueno, nosotros, como entes reguladores, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud, hemos informado a todas las autoridades necesarias el implemento y el incremento que hay en cuanto a la población que crece. Nosotros nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, porque la población demanda mucho de nuestro centro. Como le explicaban, a veces tenemos atenciones entre 100, 150 y 200 pacientes en todas las áreas que nosotros brindamos. Pero nos vemos en la limitancia por falta del personal. Sabemos que son cinco áreas que no contamos con ellas. ¿Qué áreas son? La área de vacunas, tenemos preclínica, que es lo importante para que pueda paciente optar por su consulta, anotar el medicamento. También no tenemos personal en farmacia, no tenemos personal en procedimientos, que es la aplicación de todos los medicamentos y la área más importante que es la toma. ¿Tan crítica está la situación aquí, hombre? Pues realmente nosotros sí lo vamos a reconocer, sí tenemos médicos en servicio social, pero que posteriormente ellos en marzo se van. Tenemos un técnico en salud ambiental que prácticamente es el único que pertenece con plaza permanente y su persona que es contrato, que es el que queda después del mes de marzo. Realmente solo quedaríamos tres personas si no se nos envía personal para esta gran población. Es lamentable decir, adicional del Hospital Gabriel Alvarado, existe esta unidad de salud que se ubica en la Colonia Nueva Esperanza, bueno, uno de los sectores con mayor población en este municipio, en esta ciudad. Aquí el problema es que las autoridades pasan de ser indiferentes prácticamente con las necesidades que tiene este importante centro de asistencia, principalmente las comunidades. Ya lo manifestaron ellos, van a estar hasta que se resuelva la problemática, que es, en forma resumida, es más personal, licenciadas en enfermería y también personal médico. Justo el reclamo de los pobladores, en este caso, bueno, las fuerzas vivas de todo este sector, patronato, juntas de agua, que hoy hacen valer este derecho que les asiste. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros volvemos al estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital.